Manejamos el carro Siempre adelante manejamos el carro Siempre adelante Y no miramos atrás Y si un niño se cae Lo levantaremos Y si un niño se cae Lo levantaremos Y si un niño se cae Lo levantaremos Y no miramos atrás Si una niña se cae, la levantaremos Y no miramos atrás Amiguitos, tengan mucho cuidado al cruzar las calles Siempre vayan tomados de la mano de Jesús Si el diablo se opone, lo atropellamos Y si el diablo se opone, lo atropellamos Y no miramos atrás Y no miramos atrás Y no miramos atrás Manejamos el carro Es el tema que da inicio a este excelente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!